Es algo importante que estaba mencionando hace un rato nuestro amigo conductor de taxis, de apetido Contreras, y de nombre Juan, Juan Contreras. Él nos decía que el trato con las mujeres debe ser especial en los taxis, que se debe dar especial consideración a las mujeres. No sé si esto debe ser así o no, pero el punto es que sí hay algo interesantísimo en la agenda actual de los taxistas en Bogotá y es la equidad de género en el trato. De ahí que, en este momento de la historia, muy oportunamente, se esté capacitando a diversos conductores de taxis en materia de esta situación tan importante. Este es el motivo de la nota que nos trae nuestra querida compañera Mireia desde su hogar para Capitán y Núñez. Vamos a ver. Más del 70% de las mujeres en Colombia se sienten vulnerables al abordar algún tipo de transporte público. Con el fin de cambiar esta realidad, los taxistas están recibiendo cursos de equidad de género para reconstruir los micromachismos aprendidos y garantizar viajes seguros. Nos contamos con un enfoque en equidad de género, sabiendo la importancia de un servicio de calidad y sobre todo que para nosotros como mujeres nos sintamos seguras en el transporte público. Taxis Libres, la Secretaría Distrital de la Mujer y ONU Mujeres se unieron para garantizar la seguridad de los viajes en taxi y evitar situaciones de acoso o abuso en estos espacios. Gracias a la alianza que tenemos con Secretaría de la Mujer y ONU Mujeres contamos con cursos virtuales, prácticos que ayudan a una sensibilización, a una orientación jurídica, de salud y cuál debe ser el trato hacia las mujeres en el transporte público. La capacitación en equidad de género para taxistas busca mejorar el transporte de las mujeres y promover de manera pedagógica las rutas de atención a las violencias contra ellas. Esto ha tenido una gran acogida por parte de los conductores, sabemos que próximamente vamos a ver dentro de nuestra misma aplicación de Taxis Libres cuáles son los conductores que cuentan con esta competencia, con este diploma en equidad de género. Gracias a la innovación tecnológica las usuarias que se desplazan en taxi tendrán un botón de emergencia dentro de la aplicación que se comunica directamente con la línea púrpura en Bogotá y con la línea 155 a nivel nacional. Adicionalmente, para completar, tenemos en Taxis Libres un botón de línea púrpura que me dirige a mí a la línea 155 en caso que tenga alguna circunstancia de riesgo o haya sido víctima de violencia en cualquier situación. Esta estrategia está diseñada para que los conductores y conductoras inicien la implementación de una cultura basada en la equidad de género y que los usuarios de este transporte aumenten su confianza a la hora de desplazarse en este medio.